Se acercaba la pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de huelles, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y huelles. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque lo conocía a todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Estamos haciendo este camino de la cuaresma que nos lleva al encuentro con el Señor en su pasión, muerte y resurrección. Y la Iglesia, como buena pedagoga, es una maestra que en cada una de las semanas, particularmente en cada uno de los domingos, nos va invitando a dar distintos pasos que nos llevan a encontrarnos con el Señor Pascual. El primer paso, el primer domingo, era el Jesús que es tentado, pero más que Jesús que es tentado en el desierto por el demonio, es Jesús que vence la tentación. Jesús que es la fragilidad de la carne de Jesús que es tentada, pero Jesús que vence la tentación. El domingo pasado escuchábamos el pasaje de la transfiguración de Jesús, cuando Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan, sube a aquel monte y se transfigura. El Jesús que es frágil y que es tentado es el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, que de alguna manera, cuando está en la montaña, en comunicación con el Padre, se transfigura y transparenta su propia divinidad. Hoy se nos invita a dar otro paso más y en este pasaje del Evangelio que acabamos de leer, salimos un poco del Evangelio de Marcos que leemos a lo largo de este año y nos metemos en el Evangelio de Juan con la purificación del templo, que en el Evangelio de Juan, distinto de los otros evangelios, está al inicio de la vida pública de Jesús. Y Jesús se enoja con todo el mercado que hay en el templo y, naturalmente, el mercado era para ofrecer los sacrificios que se ofrecían, eran de bueyes, de palomas, se cambiaba porque el templo tenía una moneda propia, entonces la gente que venía de otras ciudades tenían que cambiar para poder comprar con la moneda propia del templo. Es decir, de alguna manera, eran servicios que se daban a los peregrinos, pero se habían transformado ese servicio en un mercado. Y Jesús se enoja y derriba las mesas, expulsa a los vendedores, saquen esto de aquí, no transformen la casa de mi Padre en un mercado. Y los discípulos recuerdan, el celo por tu casa me consume. Pero después de esa intervención de Jesús, de esa santa indignación de Jesús que expulsa a los vendedores del templo, la conversación que tiene Jesús con los judíos nos da la clave para comprender qué es lo que significa, qué signo haces para hacer esto. Y Jesús le responde con esas palabras que le resultan enigmáticas, destruyan este templo y en tres días lo volverá a levantar. Claro, no aparece en el Evangelio el gesto de Jesús. Naturalmente estaba el templo, era un edificio inmenso, bellísimo, construido por el rey Heróez. Y Jesús no está diciendo destruyan este templo, sino que Jesús está diciendo destruyan este templo. Porque el templo, para los judíos, era el lugar del encuentro con el Señor. Está la lindísima oración de Salomón cuando hacen el templo, cuando consagran el templo. Y Salomón reza, Señor, al que venga acá a rezar, escúchalo. Y si uno peca y viene acá a pedirte perdón, escúchalo y perdona sus pecados. Es decir, para los judíos, el templo era el lugar del encuentro, el lugar santo en el cual Dios estaba presente y los que iban allí se encontraban con el Señor. Y Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré de nuevo. ¿Por qué? Porque el lugar del encuentro con el Señor es una persona, que es Jesús. Jesús es el lugar en donde nosotros nos encontramos con el Señor. Y a partir de la destrucción del cuerpo de Jesús, su muerte y su resurrección, el templo se transforma en la presencia de Jesús constante en medio de nosotros. El Evangelio de Mateo termina... Hay muchos Evangelios que hacen referencia, pero tal vez el más claro es el fin del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús, resucitado, le dice a las mujeres, dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Y después el último pasaje del Evangelio de Mateo dice, entonces Jesús, los once discípulos fueron al monte de Galilea donde Jesús los había convocado y al verlo se postraron, algunos sin embargo todavía dudaban. Y entonces Jesús les dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mandé. Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está presente en medio de nosotros. Naturalmente está presente de una manera particularísima en la Eucaristía y por eso cada domingo nos reunimos como comunidad para celebrar la presencia del Señor. Pero Jesús está presente en su palabra. Jesús está presente en la comunidad. Jesús está presente en ese servicio al más pobre. Lo que le hicieron al más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Entonces, entrar en esta dinámica de la purificación del templo es entrar a descubrir la presencia del Señor, que es una presencia que nos purifica. Y la primera lectura, en la cual leemos una de las listas de los diez mandamientos, son esas palabras que nos purifican a nosotros para prepararnos para este encuentro. Porque ciertamente que el Señor es, como dice el texto, el celo de tu casa me consume. Es decir, la casa del Señor, que es su presencia, no es cualquier presencia. Y pide de parte de nosotros una purificación. En cada misa la empezamos con el acto penitencial, en el cual le pedimos al Señor que nos purifique. Y de alguna manera la primera lectura, con las diez palabras que dicen los judíos, las diez palabras son el camino que nos lleva a permanecer en esa purificación. La palabra nos purifica. Y por eso rezamos en el Salmo también, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que este tiempo de cuaresma, en el cual la palabra se hace de alguna manera muy, muy clara para marcarnos el camino que nos lleva al encuentro con el Señor, encuentre en nosotros los oídos y el corazón abierto para poder escuchar la palabra, para poder esforzarnos en ponerla en práctica, para encontrarnos con el Señor. Y ese encuentro con el Señor deriva naturalmente en un encuentro con nuestros hermanos. Encontrarnos con el Señor, encontrarnos con el cuerpo del Señor es encontrarnos con el cuerpo del Señor que es nosotros, somos el cuerpo del Señor del cual Él es la cabeza. Y si hay veces que nos resulta demasiado exigente y parece que no nos dan las fuerzas para hacer el camino que el Señor nos da, por eso tenemos el alimento que nos fortalece, que es Jesús mismo. Que el Señor nos conceda en este domingo y en este camino que nos lleva a la Pascua, abrir nuestros corazones, dejarnos alcanzar por el Señor que nos purifica, alimentarnos con aquel pan que nos levanta para recorrer el camino y para poder también nosotros ser testigos de aquel que murió y resucitó para nosotros.